Mi morena sí, no me sabe rezar, mi morena sí, que me quiere a mí. Y en mi morena, un novio loco, que cuando me vengan, yo me vuelvo loco. Mi morena sí, ya me vezar, mi morena sí, que me quiere a mí. Con un mujer en el castillo, con esa pintura, y el que hacía en tu cuerpo, disfruta lo de tu cara. Morena sí, no me sabe rezar, morena sí, que me quiere a mí. Morena sí, no me sabe rezar, morena sí, que me quiere a mí. Y en mi morena, un novio loco, que cuando me vengan, yo me vuelvo loco. Morena sí, ya me vezar, morena sí, que me quiere a mí. Con un mujer en el castillo, con esa pintura, y el que hacía en tu cuerpo, disfruta lo de tu cara. Con un mujer en el castillo, con esa pintura, y el que hacía en tu cuerpo, disfruta lo de tu cara. Con un mujer en el castillo, con esa pintura, y el que hacía en tu cuerpo, disfruta lo de tu cara.